Los Borrachos A mí me la paso tomando, todo el tiempo gozando Y te juro que me siento muy feliz Quiero beber todo el año Porque borrachona así En casa de Jesús Campos Porque borrachona así Al perdenarle escuchando Porque borrachona así Unas gaitas para seguir barrandeando Porque borrachona así Dígalo usted Se murió, se murió El borracho ya dejó de fastidiar Y ahora lo estamos llorando Porque hoy lo van a enterrar Te dije que Se murió Se murió El borracho ya dejó de fastidiar Y ahora lo estamos llorando Porque hoy lo van a enterrar Escúchala Gavilán Otro borrachito Vemos lo que sea Nada me marea Porque yo aprendí Desde que era un muchacho Aliviar con borrachos Escuchándole los tangos al irrachí Por eso digo que Vemos lo que sea Nada me marea Porque yo aprendí Desde que era un muchacho Aliviar con borrachos Escuchándole los tangos al irrachí Y yo con cuatro cervezas Porque borrachona así Siento un cacura en mi cabeza Porque borrachona así Todo me empieza a dar vueltas Porque borrachona así Pero con la botellita que nadie se me va Porque borrachona así Te digo que Se murió Se murió El borracho ya dejó de fastidiar Y ahora lo estamos llorando Porque hoy lo van a enterrar Amaro Se murió Se murió El borracho ya dejó de fastidiar Y ahora lo estamos llorando Porque hoy lo van a enterrar Ataca Franklin Tomaba con Lea Con Douglas Gisea Y con Ludovic Allá en la esquina roja Con Marina la coja Que te lo diga chichilo Rey Barry Que digo yo Tomaba con Lea Con Douglas Gisea Y con Ludovic Allá en la esquina roja Con Marina la coja Que te lo diga chichilo Rey Barry Yo he tomado hasta vinagre Porque borrachona así Con José Gregorio en Miami Porque borrachona así Y te digo que tomando no me gana nadie Porque borrachona así Ni electo Galván Ni compadre Porque borrachona así Se murió Se murió El borracho ya dejó de fastidiar Y ahora lo estamos llorando Porque hoy lo van a enterrar Se murió Se murió Se murió El borracho ya dejó de fastidiar Y ahora lo estamos llorando Porque hoy lo van a enterrar Simón Dame un palito El borracho ya dejó de fastidiar Lo van a enterrar Lo van a enterrar El borracho ya dejó de fastidiar Pero lo van a enterrar No me lo van a enterrar